Mira a la derecha Estoy a tu lado, es a tu cabeza aquí sobre mi hombro Dale fantasía a tus pensamientos Estás a mi lado aunque estemos lejos Ahora piensa que estamos juntos Que no hay distancia que nos separe Que no hay materia que nos extrañe Que somos carne y vida inseparable Porque amar no tiene condiciones Porque se ama o no se ama eso es todo Porque el amor no sabe donde vive Vive en el aire y no se salva nadie Mira a tu izquierda también estoy contigo En tu regazo sin duda me cobijo Dale alegría al alma desde fuera Y dale vida no sea que se nos muera Hoy es el día de dar lo que se tiene Usa el amor que siempre nos conviene Y sigue amando no hay lejos que te pueda Entre nosotros no existirá fronteras Porque amar no tiene condiciones Porque se ama o no se ama eso es todo Porque el amor no sabe donde vive Vive en el aire y no se salva nadie Porque el amor no tiene condiciones Y no se salva nadie Vive en el aire y no se salva nadie Porque el amor no sabe donde vive Vive en el aire y no se salva nadie Vive en el aire y no se salva nadie ¡Gracias por ver!